El genio de la lámpara es un experimento de química que provoca un vistoso chorro de humo. Se trata de la reacción química del agua oxigenada concentrada al 30%, junto con permanganato potásico. La reacción produce un chorro de gas oxígeno y vapor de agua, junto con dióxido de manganeso e hidróxido de potasio. Debemos echar unos 200 mililitros de agua oxigenada en un matraz aforado de cuello estrecho. Preparamos unos gramos de permanganato que depositamos en un papel doblado. El permanganato se arrojará por la boca del matraz, sobre el agua oxigenada. ¡Suscríbete al canal! El niño, anzalo, mapealo. Los huele ha friado en este momento.